Bueno y aquí estamos, continuamos con ustedes en este programa especial. Recordamos que estamos a través de Auténtica 107.5 FM, también a través de TRB, juntos, la Fuerza en Comunicación, acompañados de Enfoque Regional, el único periódico digital de la zona del país, por supuesto, del diario El Periodiquito, Corporación RR. Vamos de inmediato a recordar que tenemos una pregunta pendiente de parte de Humberto y recordar que tenemos la mensajería de texto, el 9634, para que usted pueda hacer comentarios, para que pueda dar felicitaciones, para que pueda manifestar sus inquietudes hacia el nuevo gobernador del Estado de Aragua y su esposo. Bien, para retomar la pregunta que habíamos dejado en el aire, ¿significan para Rafael Izea, hoy gobernador electo del Estado de Aragua, una experiencia importante que va a servir de punto de partida, lo que logró en contacto con las comunidades, con los consejos comunales, con los organismos nacionales, en las mesas de trabajo que realizó durante su campaña electoral? Sin duda alguna, sin duda alguna, el proceso de construcción de nuestro plan de gobierno ha sido una experiencia y una herramienta fundamental en la conformación de esa visión regional con respecto no solamente a las necesidades del pueblo, no solamente a necesidades básicas, necesidades de satisfacción de... desde el punto de vista de satisfacción de necesidades de servicios básicos y otras cosas, sino también muchos temas que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con el tema sentimental, con la parte de convivencia, el tema humano, el tema familiar. Bueno, claro, mira, creo que es importante decir lo siguiente, nosotros vamos a partir de este momento a impulsar un cambio en Aragua, pero debemos caracterizar ese cambio. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer, y debemos hacerlo, y eso es parte de mi compromiso junto con los 17 alcaldes y alcaldesas de la Revolución, y con los 13 diputados y diputadas de la Revolución, es el cambio de estilo de gobierno. Nosotros no vamos a ser, no podemos ser alcaldes y gobernadores de oficinas. Lo dijimos en la campaña, en la campaña estuvimos en la calle, debemos mantenernos en la calle. Palo Negro, por ejemplo, que ahí están llegando mensajes, bueno, mi saludo a la gente del municipio Libertador. El tema de la encrucijada de Palo Negro es un tema que ya me tengo que sentar a trabajar con la nueva alcaldesa, Carmen Plaza, para evaluar las soluciones, incorporando Hidrocentro, incorporando a Minfra, incorporando a todas las instituciones, para dar una respuesta concreta y definitiva a un problema como ese, que lo coloco de ejemplo. Pero eso solamente se puede hacer con un estilo de gobierno que sea del pueblo. Ese es el primer cambio, yo creo que ese es el primer gran cambio. Lo que tiene que ver con transformación física, lo que tiene que ver con la satisfacción de necesidad, del tema de la inseguridad o de la seguridad ciudadana, claro, tenemos que atenderlo, lo vamos a atender y queremos darle una respuesta muy contundente, pero ustedes saben que es un problema que la solución estructural lleva tiempo, aun cuando tomemos medidas ahorita de manera inmediata para frenar, de alguna manera y garantizarle a lo más que podamos la vida y los bienes de nuestros compatriotas. Y así como por ejemplo el tema de la vialidad, nosotros podemos ir atendiendo algunos temas inmediatos, que lo vamos a hacer porque está planteado en el marco de los 100 días, pero las obras, digamos, fundamentales de transformación van a llevar un tiempito, porque eso es un proceso de planificación, elaboración de proyectos, ejecución, evaluación. Entonces, ratifico, el cambio se va a dar, pero el cambio comienza por nosotros. Vamos a cambiar el estilo de gobierno y también estamos seguros que vamos a cambiar en ese proceso de construcción del nuevo hombre y la nueva mujer a las personas. El cambio comienza por nosotros mismos, dejando de lado la visión egoísta de gobierno y avanzando en una visión colectiva de gobierno desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades y atención a los problemas de nuestras comunidades. El cambio general, como usted lo dice al gobernador, sin embargo, no solamente es vivienda, seguridad, transporte, también está todo el aspecto social que viene cubierto por la primera dama o la esposa del gobernador, en este caso la nomenclatura correcta. Rosana Rodríguez Dicea, esposa del actual gobernador del Estado de Aragua, madre de un hijo de cuatro años, licenciada en comunicación social y con una altísima sensibilidad hacia los temas que tienen que ver sociales, las personas más vulnerables, los adultos mayores, los privados de libertad, los niños abandonados, los indígenas. Tal tema de la Fundación del Niño y la Fundación Niño Simón. ¿Una fundación hace que desaparezca la otra fundación? Sí, bueno, muy buenas tardes, Humberto, Joan, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente la Fundación El Niño Simón sustituye a lo que era la Fundación del Niño. El patrimonio de la Fundación del Niño pasa ahora a la Fundación del Niño Simón. Sus funcionarios, paulatinamente, en un corto o mediano plazo, pasarán a ser funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Educación. El cambio, básicamente, entre estas dos fundaciones es que ahora la presidencia de la Fundación del Niño Simón no es un cargo que viene a ser ocupado por la primera dama, por la esposa del gobernador, sino que se necesita un currículo para poder asumir esta fundación que ahora tiene la rectoría del Ministerio de Educación y que, bueno, se encargará ahora de profundizar un poco la atención del niño desde que está en el vientre de la madre hasta que es adolescente. Ya no es una fundación para hacer fiestas, ya no es una fundación para celebrar simplemente el Día Internacional del Niño o el Día Internacional de la Leche Materna. Vamos allá, vamos allá de la mano, además, con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Roxana, hay un aspecto fundamental. La prioridad que vas a tener sobre los niños, sobre los adultos mayores, que por cierto, Rafael, ayer los adultos mayores dieron una demostración extraordinaria de voluntad de votar, de participar. Desde aquí los tenemos que felicitar. Y una tendencia muy grande hacia el voto por Rafael y usted. No, cómo no, yo quiero, bueno, primero enviarles un abrazo y un beso a todos los abuelos y abuelas de Aragua, que durante toda la campaña fue bastante satisfactorio y para mí muy halagador la masiva presencia de adultos y adultas mayores en los eventos, en las caminatas, en las conversaciones, en las mesas de trabajo y además de eso en el patrullaje. O sea, había que ver cómo los abuelos y abuelas, de manera disciplinada, militante y comprometida, daban vuelta por su barrio, por su comunidad, visitando, convenciendo, hablando con la gente, cumpliendo con una tarea. Pero tiene que ver mucho con el tema de la esperanza. O sea, ese sector tan importante en nuestra sociedad, tan olvidado, tan excluido, tiene una esperanza y nosotros no podemos defraudar esa esperanza y por eso, bueno, le vamos a dar muy duro a ese trabajo con, bueno, Rosana y con el equipo y un equipo de trabajo que ha venido ayudando allí y Rosana tendrá una gran responsabilidad en eso. Nosotros queremos hacer, abrir un espacio que lo hemos denominado así como la ciudad de la sabiduría y el saber o la ciudad de la sabiduría y el amor. ¿Por qué? Porque ahí está, ahí está la sabiduría de nuestro pueblo en los adultos, en las adultas y los adultos mayores de Aragua. Así es. Pero retomando la conversación con Rosana, ¿cómo piensa enfrentar ese gran reto y esa gran responsabilidad que le está asignando desde ya a su esposo como gobernador? Bueno, mira, yo creo que el pueblo de Aragua va a contar con mi apoyo. Rafael, en toda su gestión, en todo su aspecto social, va a contar con mi apoyo, sea con los adultos mayores, privados de libertad, niños, niñas, adolescentes. Ya hemos venido trabajando, gracias a Dios, la experiencia en la Fundación Banfo Andes pues ha sido bastante enriquecedora y tenemos ya un trabajo hecho a través de Fundasana, ya también tenemos una gran experiencia.